qué onda muchachones sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal como es de costumbre trayendo las novedades de la agenda semanal y nos vamos con el evento recarga club sí cómo funciona para qué sirve esa famosa monedita pues aquí te lo voy a estar explicando pero también recuerda que subo códigos diarios información de free fire y muchas más novedades así que si te gusta lo que hago déjame tu like suscríbete activa la campanita y pon todas sus épicas notificaciones para que estés informado de todas las épicas novedades que yo voy trayendo día a día entonces nueva recarga club y para obtener el toque o la moneda bala mágica pues con 300 diamantes y para obtener esta épica y chulonga pare que está what the fuck muy bonita me llamó mucho retención por sólo 500 épicos y chulongos diamantes así que recuerda que aquí en este canal así sean malos los eventos o bueno se los estaré trayendo a la misma hora de siempre y nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye